¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! ¡Esta locita por mí me diste bonito! De muchos bailes y de mucha cultura. Seguimos pa'lante y ya seguimos. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!